¿Quién soy yo? 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 Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo por fin te voy a contar la verdad. Yo era Johanna, o sea, Johanna Darko no era Johanna Darko, era yo realmente, yo fui mujer. ¿Quién soy yo? Al final, fíjate, le voy a tener que dar la razón a mis haters cuando me decían que si parecía una señora, una mujer. Bueno, pues mirad lo que lo que os voy a contar. Conocéis mi libro, ¿no? Conductor de nubes. Pues este libro realmente lo ilustra Johanna Darko. Aquí está. Johanna Darko, que como bien dice el libro, nació en Auckland, Nueva Zelanda, de 1976. Yo soy de 1976 y pasó su adolescencia en España, licenciada en Bellas Artes, en Valencia, tal. Pero no solo está aquí. Johanna Darko también está en el primer libro de Absurdo y Diestro. Y fue la ilustradora. Johanna Darko se dedica al arte, a ilustrar. ¿Quién soy yo? También participó en muchas revistas, como por ejemplo, El Siamés Independiente. Aquí tengo tres ejemplares de El Siamés Independiente y por aquí detrás vemos cómo aparece Johanna Darko. Y además no se hicieron pocas revistas de El Siamés Independiente. Aquí tengo dos tomos porque las encuaderné cuando acabó el proyecto de El Siamés Independiente. Y bueno, son muchísimas en las que participas. ¿Quién soy yo? Y hasta hace muy poco yo tenía fotos de Johanna en mi piso, vamos, en la casa. Pero claro, ya con el tiempo las he ido quitando. He intentado borrar ese pasado que yo tenía, pero he visto que, bueno, te lo tengo que contar. ¿Quién soy yo? Como puedes ver, Johanna era guapa. Era una mujer así bastante atractiva. Vamos, que yo era guapa. Pues sí, pues sí. Johanna Darko salió a la luz en 2002 junto con mi proyecto Conductor de nubes, en mi primer poemario. 15 años ha durado esto, o sea, ha durado este proyecto porque este es un proyecto que yo empecé en 2002 inspirado, cómo no, en Marcel Duchamp, en Rose Célavie. No sé si conocéis ese personaje que generaron entre Duchamp y Man Ray. Man Ray fue el que hizo las fotos. También en una película que a mí me encanta, que es Man on the Moon, donde un humorista, yo creo que era un filósofo más que un humorista, tenía otras personalidades. Y bueno, por supuesto también en Pessoa, en los heterónimos de Pessoa. Pues yo, como no sé quién soy todavía, no sé todavía quién habita en mí, quién soy yo, pues a veces decido desdoblarme. Y Johanna fue uno de mis alter egos, si se puede decir así. Y es que este personaje, Johanna, yo quería que fuese una burla un poco a esas ilustradoras, ilustradores, a esos artistas de gafas de pasta, aunque bueno, yo tengo gafas de pasta ahora, pero no sé si me he convertido un poco en ellas. En definitiva, a esos fantasmas del arte que tenían muchos títulos, que participaban en muchas cosas, que ganaban muchos premios y que lo único que tenían era imagen. Porque Johanna no es más que una imagen, no existe Johanna. Para generar el personaje, fijaros como lo hice. Conté con la ayuda de una gran amiga, Raquel, que es maquilladora de películas, es una maquilladora profesional. Y en una semana santa, porque claro, yo tenía perilla, pues en su casa me afeitó la perilla, me maquilló perfectamente como una mujer, yo ya tenía el pelo largo, y me hizo una sesión de fotos como Johanna. Johanna Darko. Bueno, el juego de palabras es un poco lamentable, pero también quería que fuese así. Después de esa sesión de fotos, usé el personaje para varias cosas. Primero, para ilustrar mi primer poemario, porque yo dije, bueno, necesito un ilustrador, una ilustradora, no lo voy a hacer yo todo. Pues eso, Johanna me ilustró el poemario. También ilustró el primer libro de Absurdo y Diestro. Y después, una revista muy interesante que sacamos, que se llamó El Seamén Independiente. Ya os hablaré en otro vídeo, si queréis, de estos proyectos, pero bueno, y lo más fuerte que hicimos con Johanna fue en una de las presentaciones en la Facultad de Bellas Artes de Absurdo y Diestro, porque claro, mucha gente pensaba que Johanna no existía. Así que decidimos darle forma y convencimos a uno de nuestros amigos para que se disfrazase de Johanna Darko. Entonces, en una de las presentaciones del libro de Absurdo y Diestro, estaban ellos dos, estaba yo como presentador, y al final del recital apareció Johanna, que era este amigo mío disfrazado, lógicamente, era un hombre disfrazado de mujer, al igual que era Johanna, pero no dijimos que no era Johanna. Nunca dijimos que Johanna no fuese un personaje que existía en la vida real. Y todo esto lo hice con esa idea, con la de hacer una obra, la de crear a un artista, la de crear a una diseñadora de la nada, al igual que hay muchos diseñadores, muchas diseñadoras que, como ya os digo, me podéis decir vosotros y vosotras algunos nombres que son gente, bueno, que dice, bueno, ¿esta persona de dónde ha salido y qué ha hecho? Pues eso era Johanna Darko. Sin embargo, Johanna sí publicó, publicó menos de lo que decía ella que había publicado. Por ejemplo, en Conductor de Nubes dice que ha participado en revistas tan importantes como El Ojo Rojo, no existe El Ojo Rojo, Papel Diez, tampoco existe Papel Diez, Rinoceronte de Tinta, tampoco, Cañón o el Siamés Independiente. El Siamés Independiente sí existe, es la única revista en la que ella, como personaje, trabajó. ¿Qué quise decir con esto? Pues que los currículum de la gente también son relleno casi todo. Y Johanna, cómo no, tenía ese relleno en su currículum. Dice en su biografía que destaca su labor como diseñadora, crítica de arte y ponente. Es un poco también crítica a mí mismo, autocrítica, que siempre es bueno. Y luego dice, ha realizado más de nueve conferencias entre las que destacan la expuesta en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Arte Australiano y Simbología de la Espiral, 1999. De nuevo, un título inventado, pero que es verosímil. La conferencia titulada La Mujer y la Limpieza de las Etnias en el Arte Contemporáneo. Centro Cultural Pinsbringer en Londres. Bueno, ya hablaremos de Pinsbringer también un día. La Ilustración Nueva y Trasgresora Pensamiento Nueva Zelanda, porque la unimos mucho a Nueva Zelanda, que es donde vivía Pinsbringer. Y bueno, este en el Centro Cultural de la Villa de Madrid en 2001. Cuando pones una cita, pones un año, pues la gente cuando lee esto dice, pues esta señora, esta chica, pues existe y ha hecho todo esto. ¿Por qué no? Si está impreso aquí en la solapa de un libro. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Quién soy? ¿Quién no soy? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es YouTube? Siempre me gusta preguntarme cosas y hacer obras de eso. No sé si son obras de arte o son obras de amparte. Tú me lo dirás. Y una vez desvelado que yo fui mujer, te agradecería mucho que le diese el like a este vídeo, que compartiese, que activase la campanita. Por supuesto, si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, que es gratis y me anima mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Comenta porque son muy valiosos tus comentarios y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!